No, se quedó todo el corte así. Sí. No le dije nada porque me daban muchas ganas de preguntarle cómo es vivir con su cara. Pero te vi bendiciéndome, ¿te parece eso o no? Sí, la verdad que sí. ¿Me confunden con él? Se me pidieron foto. No, ¿en serio? Eso es re parecido. Escúchame, ¿quién te animó a...? No, en realidad, ¿quién te dijo que te animes a anotarte? No, mi mujer me anotó. ¿En serio? ¿Y tu mujer te ve igual? Sí. ¿Y vieron la serie que está él? Sí. Bueno, hizo muchas, ¿no? Pero hay una que tiene un look más así, parecido al que vos tenés. Muy famosa, sí. Sí, sí, sí. La vi, la vi. No, qué flash verte. Sí, es verdad, Lau. Sí, sí, mis hijos también. Cuando ven en el telés... ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy empleado. ¿Empleado de...? Una obra social. Y, bueno, tus compañeros... Ya me han dicho, vení, anotate para acá, pero... No te animabas. Bueno, pero escuchame, por lo menos, bancarte que todos los días te guían. Te pareces, te pareces, te pareces. Acá venís y te podés llevar un premio. Claro, ganá algo. Y aparte, entendés que hay como una comunidad. Yo siento que se está armando como un grupo de parecidos. Sí, tal cual. O no, como se puede empezar a juntar. Sí, armar en un club, claro. Mirálo bien. Mirálo bien. Yo solamente te voy a decir que es igual y que hay decisiones que se sienten en la panza, para esas situaciones que pueden generar dolores y malestares digestivos. Tenés siempre ser tal. Ser tal, Lau. Qué felicidad sentirse bien, mirá. A ver. Ser o no ser dulcera. Ser o no ser aventurero. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Mirálo, 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 mirálo. Sí. Mirálo. ¿Vos sos Juan Minujín? Sí. Mirá, por favor, Juan. Claro, sí. Es que sí. Mirá. No, 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 no. Sos su hermano gemelo. Es igual. No, nacieron de la misma madre. No se puede creer, mirá. Del mismo vientre. Tal cual. Ay, chicos, es si... No. Mirá. Es él. No puedo creer. Pero pará, hasta el mismo como degradé de colores en la barba. No sé cómo explicarse. Es impresionante, sí. Mirá. Esto es estrés, digo. Y la obra social, ¿te hace laburar mucho o no? Las canas de la barba, todo igual. Pero escucháme. Mirá. Es igual. La sonrisa y todo. Mirá, Juan Minujín, por Dios. Sí. Y me voy, me voy. A ver.